Un millón de personas en todo el mundo sufre de hambre. Es una tragedia muy grande. Por eso, alrededor de 750.000 millones de euros se tiran en comida todo un año. Si todo ese dinero, bueno, si toda esa comida la utilizamos para repartirla ante la gente que pasa hambre, el problema se solucionaría. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena? Vale, existen bancos de alimentos, como pueden ser Manos Unidas. Esos bancos de alimentos recogen la comida y se las dan a personas necesitadas. ¡Gracias! ¡Gracias!